En la sala de sesiones del municipio de Osorno se desarrolló la ceremonia de entrega de la medalla municipal mérito deportivo reconocimiento entregado por la Corporación Edilicia a más de 50 atletas del club deportivo Gerardo Manzanares por su destacado desempeño en distintos campeonatos dejando siempre bien puesto el nombre de la ciudad. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Meteorio Carrillo junto a los concejales Mario Troncoso y Juan Carlos Velázquez quienes entregaron las medallas a cada uno de los deportistas presentes en distintas disciplinas y distintas edades. En la oportunidad el jefe comunal le entregó un saludo a los presentes destacando y valorando el trabajo que realiza en la figura de Cristóbal Muñoz Fuentealba quien participó de los Juegos Panamericanos 2023 y de Laura González por su primer lugar en la categoría sub 20 en salto alto en los Juegos Binacionales de la Ucanía como también la presencia de 11 atletas inclusivos. Una hermosa ceremonia con niños y jóvenes que han destacado en el deporte en nuestra comuna especialmente en el atletismo y que quisimos hoy día entregar la medalla del mérito como municipio a estos jóvenes para entregar una mayor motivación a lo que ellos están desarrollando y también para demostrar que hay un municipio comprometido con el deporte en nuestra comuna y que no es solamente el fútbol ni el básquetbol ni el vólibol sino que también está todo el deporte trabajando por lograr éxitos importantes y dejar bien puesto el nombre de nuestra comuna cuando le corresponde participar en distintos eventos ya sea a nivel regional, nacional o internacional. Carrillo destacó el trabajo de los dirigentes y técnicos valorando la labor de Lorena Martínez Presidenta del Club Deportivo Gerardo Manzaneres y del destacado técnico Martín Carrasco Carrillo como también a las familias que apoyan a los deportistas reafirmando su compromiso como autoridad con el deporte Osornino. La verdad es que nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo que realizan nuestros técnicos, nuestros profesores nuestros dirigentes del deporte y la familia que está siempre detrás de cada deportista y hay que dejar de manifiesto que también estamos nosotros, las autoridades el alcalde, el consejo municipal, nuestros funcionarios y también las autoridades de gobierno porque sabemos que a través del deporte formamos mejores personas y obviamente en esa tarea no vamos a descansar nunca mientras estemos en este cargo. Uno ve la felicidad de ellos cuando se les reconoce lo que hacen porque estrenar, prepararse en una disciplina deportiva requiere de un esfuerzo doble porque todos ellos estudian, otros trabajan y para poder destacar dentro del ámbito deportivo obviamente se requiere de mucho compromiso, responsabilidad, sacrificio muchas veces dejando otras actividades distintas de lado para obviamente cumplir con lo que ellos más quieren que es el deporte. Así que es una manera de demostrar que hay un municipio comprometido con todos nuestros deportistas de la Comuna Osorno que estamos trabajando día a día para que las cosas resulten de mejor manera. Por su parte Lorena Martínez, Presidenta del Club Deportivo Gerardo Manzanares valoró la realización de esta actividad que señaló es un fuerte impulso y motivación para los jóvenes deportistas. Sí, esta actividad nosotros la deseamos hace mucho tiempo, mucho tiempo porque hay atletas que son niños formativos y atletas que están en alto rendimiento y que han tenido unos logros deportivos súper importantes entonces era ideal esta instancia para ellos para sentirse motivados, para sentirse que son reconocidos por la ciudad Osorno y por el alcalde, que mejor. ¿Cómo está el deporte? Por lo que vi hay un futuro bastante promisorio en nosotros. Sí, actualmente tenemos nosotros una academia formativa que es con un aporte del gobierno regional entonces tenemos más o menos como 20, 25 niños y además tenemos el alto rendimiento que está con el profe Martín Carrasco que es un, digamos, que ya está como en avanzada es un deporte ya un poquito más extenso, con más, ¿cómo se puede decir? Mucho más, sí, ya, ok, eso es. Así que más o menos el universo nuestro del club está como entre los 50 y 60 niños actualmente. ¿Hay interés de la gente por participar? Siempre, siempre hay interés que los niños, digamos, necesitan o ven a sus pares que están en actividades deportivas con un tipo de disciplina, un tipo de responsabilidad, entonces se animan y se contagian entre ellos entonces les gusta. Y es un universo, digamos, es diverso, hay niños de todos los colegios no es exclusivo, nosotros no cobramos, entonces es una cosa gratuita a la comunidad también tenemos tres profesores actualmente definidos con la academia y también definidos para el, digamos, Club Benzanares que es el profe Martín En la oportunidad también fue destacado el trabajo del profesor y entrenador Martín Carrasco quien por años ha formado destacados atletas de Osorno y quien agradeció el reconocimiento destacó el importante trabajo que realizan los deportistas que los ha llevado a obtener logros importantes Realmente ya no me acuerdo de qué fecha entrenó al club Lo único que sé es que entreno en un club que se llama Gerardo Manzanares que fue mi atleta, muy destacado y de esa manera, digamos, llegué a conformar el club en estas instancias pero es bastante tiempo, digamos ¿Y cuántos años entreno? En realidad del año 75 ¿Qué significa para usted que tantos de sus deportistas hayan sido destacados por su participación en distintas ocasiones? Bueno, es un trabajo fundamentalmente bueno yo los dirijo, los talentos que tienen ellos y la responsabilidad, el trabajo que hacen ellos fundamentalmente en la pista ellos que han llegado, digamos, a altos niveles a nivel sudamericano, a nivel nacional ellos entrenan seis veces a la semana seis veces a la semana que están ahí todos los días descansando solamente el día domingo ¿Y para usted recibir este reconocimiento también por su destacada labor como profesor técnico de estos deportistas? Bueno, es muy gratificante, digamos, recibir un premio Yo no lo hago por los premios, lo hago por el amor que le tengo al atletismo el amor que le tengo a la actividad física en general y eso, o sea, ese es mi regalo, digamos y que me den un premio de este tipo realmente es gratificante como decía anteriormente Por su parte, los jóvenes deportistas también destacaron y valoraron esta entrega de la Medalla Municipal Mérito Deportivo un reconocimiento que dijeron es importante y que los motiva a seguir adelante Me siento feliz porque yo desde como de chiquitita que me apasionaba el deporte primero empezaba con natación porque mi papá es profesor y después empezó el atletismo como desde primero hasta la edad que tengo ahora en quinto básico y me siento muy feliz de mi logro con esta medalla como que se reconoce todo lo que logro como deportista todas las competencias que voy y es difícil porque ahora que uno es más grande ya se vienen más competencias, más torneos entonces igual le da nervios a las personas pero se hace y a veces se gana, no se gana entonces uno se siente feliz cuando gana incluso los papás porque un niño lo que quiere es que su papá esté feliz al que su hijo haya ganado una medalla Yo estoy entrenando hace muchos años la vida en Bicaco, Gerardo Manzanal ¿Cuántos años? Hace actos años ¿Y qué corres? Me gusta correr en la calle ¿Cien metros, doscientos metros? Yo corro cinco metros en la calle Cuéntanos ahora qué significó para ti que te entregar al alcalde este reconocimiento, esta medalla Contento, feliz Me parece bien porque uno también se esfuerza por conseguir las cosas uno entrena aunque tenga que levantarse más temprano y en el fondo igual te sirve como una disciplina Hacer deporte me imagino también es importante, es entretenido Sí, porque te enseña el compañerismo, que lo importante no es ganar y eso Muy bacán porque hay un reconocimiento por todo lo que entrenamos todos los días porque aparte del atletismo también está el deporte y los compromisos y a veces hay que decir, a veces atletismo antes que actividades sociales y todo eso también es un gran sacrificio pero que a la vez también pienso que deja ser un sacrificio porque es algo que a ti te gusta ¿Te gusta hacer deporte? Sí ¿Qué es lo que es mejor que encuentras de hacer deporte? Que también te genera hábitos para el colegio y para la vida en general porque aprendes compañerismo y como cosas así que te van a ayudar mucho en la vida Cada uno de los jóvenes recibió la medalla municipal mérito deportivo como una forma de destacar su compromiso y trabajo dejando siempre bien puesto el nombre de Osorno en las distintas competencias en las que participan